salón salón almas con el deseo unificarse con la luz del creador estamos en una semana muy poderosa muy fuerte estamos iniciando una nueva emanación de conciencia yo te hago una pregunta qué pasaría si de pronto el creador te cumpliera todos tus deseos que todos tus deseos fueran cumplidos qué pasaría la semana pasada al terminar el libro de Bereshit veíamos tanto el final de uno de los niveles de conciencia más elevados en donde se obtiene toda la abundancia toda la conexión con los mundos superiores y entonces el pueblo israel en egipto vive abundantemente gracias a su conexión con la luz del creador pero también la semana pasada al finalizar vemos el inicio de lo que se llama el exilio el exilio de nuestra alma esa salida de esa conexión de esa abundancia y entonces se da la desconexión de esa abundancia ya que nuestra conciencia viene al mundo al mundo de egipto al mundo de mirraín al mundo de la esclavitud y precisamente por qué caemos después de estar conectados con la luz por qué caemos otra vez en la negatividad por qué precisamente una vez que obtenemos toda la abundancia y se nos cumplen todos nuestros deseos la gran mayoría abandona la búsqueda de la espiritualidad la búsqueda de la conexión con Dios esos los que se acercaron a la divinidad pidiéndole algo y ese es el gran tema uno de los grandes secretos de la espiritualidad y de los niveles de conciencia es darnos cuenta que nuestro trabajo fundamental todo el tiempo es buscar esa reunificación con la luz del creador sí pero nuestros deseos físicos y emocionales nos hacen creer que la felicidad la paz y muchas cosas están en este mundo físico y es por eso que viene la caída de la conciencia y entonces cuando caemos este mundo de la negatividad nos empezamos a llenar de deseos de este mundo físico porque creemos que ahí está la felicidad porque olvidamos lo que apenas hace una semana habíamos disfrutado sí habíamos disfrutado de la abundancia divina pero así es la conciencia apenas logramos algo y nos olvidamos de todo lo que había atrás entonces es cuando perdemos todas las bendiciones perdemos toda la luz y nos llenamos de este mundo aparentemente de caos voy a profundizar mucho en los temas centrales de la cabalá yo siempre le digo a mis alumnas alumnos ya llevo casi 24 años todos los días de mi vida conectado con el estudio de la cabalá y hay una palabra que es el hashtag de la cabalá que se llama el deseo eso es todo dice que el propósito de la cabalá es refinar nuestros deseos no es el estudio sino es refinamiento de nuestros deseos fíjense ustedes y me estoy yendo muy muy en los niveles de cabalá muy importantes si si pudiéramos observar en un microscopio la naturaleza espiritual de nosotros de nuestra alma lo que encontraremos ahí será la esencia del deseo eso somos nosotros en esencia somos un deseo y por eso el ser humano tiene deseos y por qué somos en esencia un deseo porque fue voluntad del creador fue su deseo crearnos y por lo tanto emanamos de un deseo de un deseo divino y por qué fuimos creados con ese deseo porque el creador lo que quería era otorgarnos toda su inmensa beneficencia ese fue el que o sea él nos creó con el deseo de recibir para que pudiéramos recibir lo que él nos quería dar ya que como aprendemos en cabalá no puede haber un recibir real si no hay un deseo de recibir real yo puedo darle a mucha gente pero si no quieren recibir no va a haber un compartir porque no hay una vasija deseosa de recibir bueno el creador nos creó con esencia el deseo de recibir porque él quiere que recibamos nuevamente toda su beneficencia su abundancia su luz que estemos unidos a él como en el principio entonces la caída de la conciencia en realidad es una separación de ese deseo del creador si porque porque lo que se convirtió en un deseo del creador de otorgarnos toda su beneficencia y entonces nosotros convertimos ese deseo que viene en nuestra esencia en un deseo de cosas mundanas porque el ego se apodera en un nivel de conciencia inferior se apodera de de nuestros deseos y hace que nos olvidemos de nuestros deseos o nuestro único deseo que debe ser unirnos a la luz del creador y ahí está todo el secreto del caos hay dos tipos de deseos deseos del ego o deseos del alma cuál es el propósito como dice Rav Absla refinar nuestros deseos hasta tal que lleguemos a desear lo que el creador desea que fue su único deseo y por eso nosotros espiritualmente somos una vasija receptora de la luz del creador solo que todo este mundo de los deseos nos separan de esa voluntad divina imaginemos que estamos en un puente en un puente lo voy a poner ahorita a un nivel básico que tiene tres kilómetros en un extremo estamos nosotros acá en el otro extremo está la luz de la divinidad de donde algún día vinimos y los primer el primer kilómetro representa el primer nivel del alma llamado nefesh que es donde habita el ego y es el que también nos conecta con los del cuerpo físico es la interfase realmente del alma con el cuerpo físico entonces cuando vivimos solo en el nefesh estamos más apegados a los deseos de este grado si yo avanzo otro kilómetro avanzaré a lo que se llama ruaj ahí ya entra el nivel emocional ahí ya entra lo que se llama el libre albedrío yo ya puedo empezar a decidir porque cuando estoy en el nefesh quien decide es nuestro ego o no nosotros entonces por eso tenemos que refinar nuestros deseos de acuerdo porque en el tercer nivel que es en el tercer kilómetro está ya el nivel de neshama que es el que nos da el debecut la cercanía con la luz del creador pero todo tiene que ver con el nivel de deseos y entonces ya para concluir ¿por qué crees que el creador no nos cumple todos nuestros deseos? porque los deseos son ese puente que nos mantiene unidos al creador y solo en la manera en que vayamos refinando estos deseos que ya no estemos tan apegados de los deseos de los placeres del mundo físico vamos a poder acercarnos caminar en ese puente y hacer nuestro debecut nuestro retorno a la luz donde estábamos y esa es la razón por la cual no se cumplen nuestros deseos porque necesitamos crear las vasijas espiritual para recibir la luz que contenga toda la luz del creador entonces los deseos por eso no se cumplen shalom shalom no dejen de compartir 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 recuerden tú y yo somos uno gratis ni con los ojos cerrados y fuerza para hacer nuestro trabajo espiritual shalom shalom no dejen de compartir